Hey, bienvenidos a la madera de Salte de Tepanaria con el señor Zúñiga. Hoy vamos a preparar unos delicioses cupcakes de maestriarro. Para ello tenemos 500 gramos, 600 gramos perdón, de maestriarro. Vamos a incrementarlo aquí, 600 gramos de maestriarro, 700 gramos de maestriarro. Vamos a incorporarle 3 cucharadas de azúcar. 1, 2 y 3 cucharadas de azúcar. Bueno, 3 y medio. Vamos a incorporarle una cucharadita de sal. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de mantequilla. Un poquito de color. Un poquito de color. Un poquito de color. Y una taza de leche. Una taza de leche. Aquí tenemos polvo parameo. Una pizquita de polvo parameo. A mixta. Harina de trigo. Estos serían nuestros ingredientes. Primero que todo vamos a mezclar. Ahora lo que hacemos es bailar esta taza. Ahora mezclamos estos yemas. Estos claros. Ahora mezclamos estos yemas. Estos claros. Estos claros. Ahora. Si tenemos una batería eléctrica muchísimo mejor, nos va a vender, lo vamos a hacer más así nuestro trabajo. Como vemos, va creando desde este momento nuestras claves. Ahora sí, vamos con la harina de trigo, que la harina de trigo ya tiene polvo para plenar. Vamos a engrasar estos moldes, engrasamos los moldes para que no se nos pegue. Y pasamos al servicio. No le echamos mucho porque no vemos que tanto van a crecer. Que no me escuche de esto. Bien, pasada. Bien. 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 Bien.